¿Qué tal amigos y amigas de Proyecto Sustentable de Ñamco? Aquí tu amigo Cristian, estamos haciendo los agujeros para plantar los árboles Ahí está la Vivi, el Dani, la Romy Estamos a la decoración, estamos interrumpiendo la comida Nos falta un solo agujero para llegar a los 7 Idealmente plantar la mitad hoy día, en la mañana nos tocó lluvia Así que ayudó un poquito a mojar, pero ya estamos con harto sol Llegamos 2 por allá, 3, 4, 5 El de arriba 6, que está detrás de eso Y ahora tengo que hacer el número 7 Entonces amigos y amigas, el método es humedecer un ladrillo de fibra de coco Ahí la Vivi la sumergió Hicimos con un par de neumáticos y una bolsa, un estanque Y ahí estamos mojando Aquí está el ladrillo de fibra de coco seco Así lo venden Uno así cuesta algo de 6.500 pesos Bueno, eso como te dije, lo mezclamos por allá Y estamos terminando nuestro último hoyito Para plantar los primeros 7 árboles con el método con Iván Vamos a mezclar un saco De 25 kilos de gravilla Con el ladrillo completo que está por allá Chocó todo el agua Yes Así que como ven, hay mucha fibra de coco Poca piedra Vamos a echar una mitad de un saco más Para ir probando y homogenizar la mezcla Pero tú solamente captura el momento Vamos, Romy, más ánimo Ya, flaquita Como ven, amigos y amigas Ya casi muy la mezcla Tenemos casi la misma cantidad de fibra de coco Y gravilla Se ve una mezcla bastante homogénea Y la gravilla casi ni se nota Echamos un saco y medio Más todo un ladrillo de fibra de coco Así que ahora vamos a introducir 15 centímetros De esta mezcla En nuestro agujero Nuestro agujero es del tamaño Del cepellón del árbol Por ejemplo, 30 Y después hacemos el doble 30 centímetros más Entonces 15 de esto Y 15 de la misma tierra del lugar Mezclada con compost Nosotros vamos a hacer una mezcla De compost y humus Ambas cosas Y después la misma tierra para tapar Ya, ahí estamos Ahí está Ahora vamos por los 15 centímetros De tierra de acá Y la mezcla de compost y humus Y ahora vamos a mezclar Dos paladas De tierra de hoja De por acá Más tierra propiamente Del hoyo que sacamos Que esta es como la mezcla Que Iván hace de tierra con compost Le estoy poniendo un poco más De material orgánico Estoy aprovechando Las hojas que tengo por ahí Vamos a poner Una pala chica de humus Y una pala grande de compost Dos palas chicas de compost Y ahora El humus de lombriz A mezclar Y ahora La vamos a echar En el agujero Esperándose a completar Los otros 15 centímetros Y ahí estamos Con los 15 centímetros Lo vamos a Acoplar bien por acá Vamos a Nivelar esto Vamos a sacar las piedras Un poco más grandes Pero El candidato Es el maqui Ahora acá Vamos a llevarlo A su casa Entonces Lo acabamos de regar Ya está humedecido Lo vamos a poner acá Y lo que vamos a hacer Es cortar abajo Para que el pan No se rompa Entonces vamos a cortar acá abajo Y después sacamos el plástico Sacamos el plástico de abajo Y después podemos hacer el tajo Para que Una vez que le echamos tierra Por el lago Esto se desplenda tranquilamente Ya vamos a elegir La forma en que va a ir Porque este lo vamos a A poco acá arriba Este lo vamos a A poner así Se la vamos a poner después Un coli huevo O alguna Algún palo Y lo vamos a nivelar así Para que vaya hacia arriba Igual que esta que está acá Y ahora lo vamos a rellenar Con tierra Alrededor Y Después cortamos El plástico ¿Vivieras suscriptor del canal? No Entonces No puede ser Este es tu arbolito Este arbolito De los suscriptores del canal Y ahora procedemos a cortar Nuestra bolsa Un pequeño agujero Para no molestar A la raíz De arriba Ya Ahora sigamos Recién empezaste a grabar Uy, uy, uy Uy, uy, uy Y ahora le damos un abundante riego Para eliminar cualquier espacio con aire que hay acá adentro Y se llene con tierrita y agua Abundante, abundante el primer riego Aquí estamos plantando el árbol de busi El busi árbol, este va a ser un quillay Elegimos el mejor ejemplar para poner acá El que está más despierto con la hoja hacia arriba Cosa que agarre con todas las ganas Y por este lado vamos a poner el quebracho de Iván Amigos y amigas, estamos en el día número 2 De plantar árboles Y vamos a dar un breve repaso Por los árboles que ya llevamos plantados Y están listos Por acá tenemos el quebracho Este es el árbol que donó la huerta de Iván Iván Vázquez, si no me equivoco su apellido Este es el árbol de él Prontamente le pondremos un cartelito Para que sepamos que es su árbol Aquí entre medio pusimos un maqui Le estamos haciendo, a todos le estamos haciendo una terraza Porque picamos bastante tierra Un poco más de lo normal Cosa de que tuvieran harta tierra suelta Y harto material orgánico Para que pudieran crecer sin ningún problema Por acá tenemos el quillay De la horteta de Bussi O como Bussi le puso El Bussi árbol Y por acá tenemos este pequeño boldo Que como es de un crecimiento más pequeño O sea, de un crecimiento más lento Si después pensamos y proyectamos esto En el futuro Vamos a tener allá Un árbol grande Un árbol mediano Un árbol Mediano grande Y un árbol pequeño Ya, entonces En mucho tiempo más Cuando esto vaya creciendo No va a interferir en nada En lo que tenemos acá En un futuro Un huerto Acá una espiral Y otras cosas más Pero En nuestra proyección Estos árboles van a solamente crecer hacia arriba Son frondosos también Pero se pueden manejar Así que no va a interferir Con nada a nuestro alrededor Ni con los árboles que ya están plantados Por acá arriba Tenemos nuestro abedul También está plantado Está plantado al lado de dos espinos Sabemos que el abedul Se lleva súper bien con otros árboles Pero esto la verdad es que es una prueba El espino es de raíces profundas Va a buscar el agua bien abajo Y este abedul Requiere un cuidado igual importante con agua Lo vamos a regar dos o tres veces a la semana Igual que los demás árboles Quizá el espino Se va a sentir tentado A buscar el agua del abedul Lo estoy probando Simplemente vamos a ver qué tal Afortunadamente este espino ya está crecido Así que las raíces ya están bien desarrolladas El de allá también Tenemos dos hoyos ya listos Y con eso Llevamos siete árboles Por lo tanto nos están faltando Tres agujeros más Para terminar de plantar lo de hoy día Así que nos están quedando De nativos Uno, dos, tres, cuatro quillay El maitén Y el aroma Pero yo me equivoqué Traje el aroma equivocado Tengo que traer el aroma autóctono Para que no tengamos problemas Ahí después les voy a contar En los comentarios por qué Y nos queda plantar De los extranjeros El kiri Y el brochichito Brochichito o brachichito No me acuerdo muy bien el nombre El destino del quillay Del quillay Que tiene más fuerza hoy día Va a ir debajo del espino Un poco corrido para el lado obviamente Para que tenga espacio para crecer Y el maitén Que es de un crecimiento más lento Lo vamos a poner acá Cerca del litre Donde va a tener buen sol Pero va a tener Harta materia orgánica Para aprovechar Y la humedad que se guarde ahí Le va a servir mucho Para el crecimiento Porque también La requieren bastante En el conteo general amigos Ya llevamos Cinco árboles Plantados Y nos bastó Un ladrillo De fibra de coco Así que como nos quedan Otros cinco por plantar Para cumplir con los primeros Diez árboles Es que voy a ocupar La técnica con Iván En todos los árboles Que me quedan Ya en los últimos Tres o cuatro Voy a plantarlo normalmente Así que vamos a dejar Remojando esto Todavía nos quedan Un par de hoyos por hacer Y empezamos a plantar Para recapitular Tenemos agujero ahí Tenemos un agujero ahí Donde se ve Esa jardinera de rocas Esa pirca Ahí donde está el saco Ahí vamos a poner un quillay Acá como les dije Va el maitén Y por este lado Ahí estamos haciendo El último agujero Ahí ya tendríamos Si no me equivoco Once Agujeros Porque los dos Están acá ¡Gracias! Amigos Ya es momento De plantar nuestro quillay Tengo la La fibra de coco Con piedra Lista Y después El compost Humus Y tierra También mezclado Listos para funcionar Así que ahora va Nuestro árbol Y algo que no le había mencionado Es que Cuando saquemos La parte de abajo Del 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 plástico Cuando saquemos esta parte Idealmente Tratemos un poco De desordenar las raíces Porque a veces Vienen muy compactadas Y esa es una razón Por la que los árboles En estos plásticos De repente mueren Porque la raíz Ya no tiene más espacio Donde ir Se empieza a acumular En los extremos Entonces tengamos cuidado Al sacar el plástico Pero aparte Soltemos un poco Las raíces Antes de poner acá No sé si se alcanza a notar Que están todas las raíces Acumuladas abajo Entonces por eso es que Idealmente Soltemos un poco Estas raíces Antes de Poner el árbol Un poco Sonido Duace clever Nicodé Soltemos un poco Add Una D y como ya nos conocemos hace un tiempo y tenemos las confianzas te invito a que me dejes en los comentarios qué fue lo que me faltó poner en los últimos árboles que te mostré en los de allá abajo que me faltó en ese que ya hay que me faltó en el maitén que me faltó en el que hay de abajo que me faltó en el otro que ya tenemos que ir por montones así que te invito a que me digas abajo en los comentarios qué fue lo que me faltó poner así que nos vamos a cambiar nuestro pimiento y acá está nuestro cambio este es un espino que para que no lo conozca muy propio de el secano costero pero también se da sobre todo en la en la ladera norte me dieron un espino pero gigante de medir unos dos metros y medio tres metros si no me equivoco y aparte no pude evitar traerme otro que ya hay porque les voy a mostrar al tiro que los que ya llevamos plantados están de esta forma están más o menos secos no les voy a mentir amigos están un poco secos no sé si es que el cambio les jugó en contra pero miren escuchen escuchen y vean pura hoja seca y a este que hay que está acá también le pasó algo parecido igual está un poco seco en algunos lados y hay el maitén también dando a todo aquí en la casita aquí hay es decir el que ya hay que salvamos si queremos poner aquí ojalá que agarre harto amigos y amigas terminamos con la plantación de los 10 árboles nativos creo que fue un 96% que creyó que lo íbamos a lograr en esta ocasión y efectivamente lo logramos nos tomamos así una tarde más me arranqué a plantar el último árbol pero ya está está todo plantado todo regado así que es de esperar de que ojalá vayan creciendo lo mejor posible y la verdad para que estoy con lentes de sol y bueno amigos y amigas nada más que agradecerles por la confianza por suscribirse para que planteamos estos 10 árboles ojalá este sea el primer desafío de muchos que se vengan en el futuro también recordarles que en la plantación de estos árboles solamente ocupamos la técnica con iván porque nos sobró tan compramos tanto material que al final no alcanzó para todos te recomiendo que vayas al canal de iván la huerta de iván tiene mucho material muy buen contenido así que pásate por allá nos estaremos viendo en un próximo vídeo yo soy cristian esto es proyecto sustentable en amco chao chao chao